Buenas tardes. 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 sea falsa. Es decir, que va a ser verdadera solo cuando las dos sean verdaderas. Pero aquí, en ninguna de las posibilidades, las dos son verdaderas. Así que esto va a ser falso aquí y falso aquí. Entonces, como en esta columna todos los valores de verdad son falsos, significa que esta proposición equivale a una contradicción. ¿Qué son estas leyes aquí? Solo que utilizando la notación que les haya comentado. La TO para tautología y FO para contradicción en lugar de C y T. Entonces, bueno, de ahí las de Morgan ya las estudiamos, asociativas y las distributivas. No hicimos la tabla, pero sí las analizamos. Hay otras que son simplemente de comprobarlas fácilmente, como las de identidad. Me parece que las comprobamos al final, no estoy seguro, pero si no, igual son fáciles de ver. Las divididas en potencia, las divididas en potencia y son también sencillas de comprobar. Son parecidas a estas. Y las de leyes universales acotadas son también sencillas de probar, solo contienen una proposición. La única que no es exactamente como y sencilla de comprobar, son estas leyes de absorción, en las cuales, pues, aquí necesitaríamos cuatro filas, puesto que hay dos proposiciones. Y pues vamos a hacer una de ellas nada más para comprobarla. La otra va a ser bastante similar. Las dejaré para que ustedes lo puedan hacer. Entonces, vamos a comprobar este equivalente. Entonces, bueno, partimos con las proposiciones primitivas, P y Q. Como son dos diferentes, entonces, cuatro filas. Ok, tenemos Q. Ahora aquí queremos la, aquí tenemos la disyunción de P y esta otra proposición. Entonces, primero construyamos esto. P y Q. Entonces, P y Q va a ser verdadero cuando las dos sean verdaderas, o sea, aquí y en las demás va a ser falsas. Y ahora vamos a hacer P, O, esta proposición, P y Q. Entonces, tomamos esta columna y esta y hacemos una disyunción. Va a ser falsa, solo cuando las dos sean falsas, o sea, aquí y aquí. Y en las otras, pues, va a quedar verdadera. Y como podemos observar, tanto P como toda esta proposición del final nos quedaron exactamente con los mismos valores de verdad en cada una de las filas. Por lo tanto, son equivalentes. Entonces, nos queda que P equivale a P, O, P y Q. Y pues, una forma de entenderlo es que, bueno, al final estamos diciendo aquí con esta proposición que O, P, O, P y Q. Pero si ocurriese esta proposición, estamos diciendo también que ocurre P. Así que prácticamente estamos diciendo que en los dos casos va a ocurrir P. Así que, más o menos, esa es como la noción que habría que tener en cuenta para poder darle sentido al hecho de que sea equivalente a P. Puesto que en las dos partes de la disyunción tenemos asegurada P. Entonces, no es como una regla o una forma de comprobación directa, simplemente es como para darle sentido. Entonces, por eso prácticamente el Q aquí desaparece. Porque en sí lo que tenemos asegurado es P. Pero esta es la comprobación formal. Ok. Entonces, quería hacer esto principalmente para que notaran que el probar que algo es equivalente a tautología no hace falta compararlo con ninguna otra columna, como hacemos, por ejemplo, en esta. Para comprobar que es equivalente a tautología, solo hay que ver si todos los valores son verdaderos. Y para comprobar si es equivalente a una contradicción, habría que ver si todos los valores son falsos. No importa cuántos sean, pero todos los que hay. Entonces, eso quería dejarlo pendiente. Perdón, eso quería que no quedara pendiente. Y bueno, entonces, vamos ya a estudiar un par de cositas más. Primero, la primera relacionada siempre con estas reglas, que es esto que llamamos simplificación de proposiciones. Entonces, ya hice más o menos una idea de cómo es una simplificación de proposiciones. Es básicamente utilizar estas reglas para tomar una proposición e irla simplificando, irla haciendo más pequeña. Entonces, de manera que, tanto la proposición inicial como donde terminemos, sean todos equivalentes. Es decir, cada uno de los pasos van a ser lógicamente equivalentes desde el principio hasta el final. Por eso vamos a utilizar equivalencias lógicas. Entonces, prácticamente esto no es muy complicado, simplemente yo le doy una proposición, por ejemplo, una proposición como esta. No, 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 p, y, q, y, p, o q. Le digo, simplifique esta expresión. Simplifique lo más que se pueda. Entonces, bueno ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí es donde viene una parte de análisis Donde en sí lo que tenemos que ver es Los paréntesis terminándonos las directrices Tenemos toda esta proposición de aquí O toda esta proposición Entonces, antes de mezclarla Lo ideal sería ver si hay alguna simplificación que hacer Y pues definitivamente algo que se puede hacer aquí Puesto que tengo una negación de una conjunción Eso es lo que aparece explícitamente aquí en las leyes de Morgan Una negación de una disyunción O una negación de una Perdón, una negación de una conjunción O una negación de una disyunción Entonces, en este caso habría que aplicarlo primero Esto de aquí Entonces, ¿Cómo quedaría simplificado? Bueno, la ley de de Morgan dice que Negar esta conjunción Sería ponerle esta negación a las dos proposiciones Quedaría entonces Negación de La negación de P Esta conjunción pasa a ser una disyunción Y esta Q Quedaría negación aquí Estoy colocando paréntesis Este paréntesis Pero en sí no hace falta Podría quedar así Y lo que sí podría hacer Y de hecho tenemos que hacer Es colocarle un paréntesis A todo esto Porque esto sigue siendo a final de cuentas Esta proposición Si lo que pasó es simplemente que esta negación de aquí Entró Tanto a no P como a Q Y lo de la derecha lo voy a dejar exactamente igual Y para fines de que ustedes puedan Ir comprobando sus pasos En el momento de revisar los ejercicios Y para los fines de Yo puedo revisar bien paso a paso Que están haciendo en cada uno Y así mismo Poder decir Bueno está bueno hasta este punto Entonces Lo que usamos Lo que solemos hacer es Bueno Este Este de aquí es Lógicamente equivalente a esto ¿Por qué? Porque utilizando O Porque utilizamos Una ley de De Morgan Entonces aquí a la par voy colocando Por decirlo así El paso que realicé Para obtener esto Entonces para obtener esto ¿Qué hice? Ley de De Morgan Aquí arriba Ok Ahora todo esto Que estén en este paso Lo puedo hacer O lo puedo simplificar En primer lugar Porque Aquí yo tengo Una doble negación Tengo dos negaciones Así que ¿Qué me decía la ley de doble negación? Que la negación de la negación Es lógicamente equivalente Se da la proposición Sin ninguna De las dos negaciones Entonces En lugar de No, no, P Simplemente escribo P O no, Q Y Y P o Q ¿Qué dice aquí? Ley de doble negación Bien Ahora ¿Qué puedo hacer aquí? Aquí lo que sería ideal hacer Es notar En este preciso momento Que Aquí yo tengo una Conjunción De dos proposiciones Dentro de cada una De las proposiciones Yo lo que tengo Yo lo que tengo Son dos Disyunciones Y que empiezan De la misma manera P o P o Yo les había comentado Sobre esto ayer Resulta que En sí Lo que estamos viendo Actualmente Es Esta La ley distributiva En su Segunda parte Observen P o Algo Y P o Otra cosa P o Algo Y P o Otra cosa Con lo cual Si hacemos La Ley La ley distributiva Hacia atrás Y les había comentado Que era como una especie De factor común Porque esto Está común Es lo que va a salir Y pues adentro Va a quedar El primer paréntesis No Q Este símbolo Es aquí Y el del otro paréntesis No es el otro Con el tiológico Con el P inicial Correcto Gracias Listo Sí Error Gracias Bien Entonces Y aquí Utilizamos Ley distributiva Ok Aquí Ya habremos terminado La respuesta es No Porque esto Es casi De forma calcada Una de las reglas Que tenemos aquí De hecho Una de las que comprobamos Observe Aquí está No Q Y Q Entonces Aquí tenemos Ley de negación P y No P Está Muy parecido Si yo colocara Q Aquí diría Q O no Q Está casi igual Solo que están aquí Al revés ¿Verdad? La negación Ahí aparece De segundo Y aquí aparece De primero Entonces Nosotros venimos Y Agregamos un paso Haciendo ese cambio Q y no Q Utilizando ley Conmutativa Y ahora sí Podemos aplicar La ley de negación Que me dice Que yo Esto lo voy a cambiar ¿Por qué? Q y no Q Es equivalente a Una contradicción Entonces Esto es equivalente a Esto solo lo copio Y esto Es equivalente a Una contradicción No le pongo paréntesis Porque ya solo me queda esto Entonces Aquí usé Ley de negación Y pues esto También se puede simplificar Porque aquí en las reglas De acá arriba Nosotros tenemos Que Es en ¿Dónde está? Aquí Las leyes de identidad Tenemos P o Contradicción Dice que es Lógicamente Equivalente a P Entonces Aquí tenemos P o Contradicción Entonces Esto es Lógicamente Equivalente a P nada más Y pues Esto aquí Lo que utilizamos Fue una ley De identidad Y Ya estaría Simplificado Ya no podemos Simplificar Más Esto ¿Por qué no? Pues Porque ya no hay más Que hacer Esto ya De por sí Es una proposición Simple Por lo cual Ya no se puede Simplificar Pero aún así Solo la manera De comentario Si hubiese quedado Algo así P y Q Tampoco podríamos Hacerle nada más Porque ya no hay No hay nada Que hacer Entonces No podría Establecer De hecho no sabría Cómo Cómo podría hacer Una especie De regla Que nos dijera Dónde parar Es simplemente Si ya no podemos Aplicar ninguna regla Haciendo que Lo que quede Sea más pequeño Y o sea Sea menos extenso Entonces Si ya no puedo Hacerlo más Menos extenso Entonces hasta ahí Queda Entonces ahí El único detalle Estaría en Tener la visión De decir Me faltó algo Por ejemplo Si usted Queda hasta este paso Está incompleto Porque se podían hacer Todos estos tres Entonces De hecho No se No solo se podían Había que hacerse Todos estos Tres pasos Adicionales Disculpe ¿Podría volver a explicar Por qué Es P o F Por favor Sí Aquí Utilicé yo La ley de negación En esta parte De aquí Utilicé la ley De negación Aquí Porque es justamente Como aparece acá Es irse familiarizando Y en la ley de negación Exactamente Esta parte de aquí Tenemos P y No P Solo que aquí abajo Aparece con Q Q y no Q Eso es lógicamente Equivalente A una contradicción Entonces Y Por eso Queda F O De contradicción Ok Muchas gracias Listo ¿Era necesaria La conmutativa En ese punto? Ahí sería Más que todo De Estén de criterio Porque O sea Podríamos Habernos ahorrado Este paso Porque Que al final de cuentas Era un paso Solo de intercambiarlo Y Si ya manejamos Que Que podemos Intercambiarlo De lugar Pues podría Solo aplicarse Pero Yo preferí Hacer Evidente El paso De la conmutativa Pero Si ya con El desarrollo Del curso Usted Ya puede ver Automáticamente Que Esto Se le puede aplicar La ley de negación Entonces Si puede Saltar Este paso El paso De conmutativa Que a veces El paso De asociativa Puede Podría Saltarse El de asociativa No tanto Pero el de conmutativa Si lo Permito saltar O sea Este paso Podría haberse saltado Sin ningún problema Porque No es un paso Completo Solamente De orden Para que quede Justo como estaba Entonces Este de conmutativa Si lo podría Por decirlo así Perdonar Que no esté Porque No es tan necesario O sea Entonces Eso Para no darle Más vueltas Ok Otra pregunta En esto No nos va a pedir Tablas de verdad O si Ok En ese caso Cuando yo le pida Simplificación No va a hacer falta Hacer una tabla De verdad Para verificar Que el primer paso Es Lógicamente Equivalente Al último Ahora Si el ejercicio Hubiese estado Redactado así Verifique Que esto Es lógicamente Equivalente a P Ahí yo tendría Que especificarle Utilizando Equivalencias Lógicas O utilizando Tablas de verdad Tendría que especificarle El método Porque ya Al plantearlo De esta manera Si ya puede usted Optar por cualquiera De los dos caminos Pero si solo le digo Simplifique Ahí tiene que ser Sí o sí Con Las equivalencias Lógicas Estas leyes Gracias Listo Ok Y bueno Antes de seguir Pues al final Yo puedo hacer Toda una tarde De ejercicios De este tipo Y Y aún así Puede que queden Situaciones En las que O ejercicios En los que no sea Tan fácil verlo Entonces Entonces yo lo que Quiero proponer Es que Va a ser O sea Podría hacerlo Una Podría ser Rutina Pero Consigo Recomendable Y de hecho Lo he hecho En En Periodos anteriores Que los viernes Nos ordenamos Igual a la hora De clase De clase Para Hacer ejercicio Igual Igual la sesión La voy a grabar Para que quede su vida En caso de que usted Quiera Revisar Qué ejercicio Se hicieron Cómo se resolvieron En caso de que No puede estar Exactamente El viernes Pero sí Yo lo considero Una práctica Muy buena Para el desarrollo Del Del curso Que No obligatoriamente Los viernes Puede ser que Algunos digamos No pero Sí Que sea una práctica Común Del curso Que Extendamos La clase El viernes Pero el viernes No va a haber Tema nuevo Solo van a hacer ejercicio Por mí está bien Perfecto Entonces ahí podemos Ampliar De acuerdo Listo Ahí podemos ampliar Muchos más ejercicios De esto Y tablas de verdad Y así de todo Un poco Bien Entonces Ok De momento Hemos Llevado Un buen nivel Y un Una buena velocidad Del curso También hasta ahora Hemos visto Tres conectivas lógicas Y quise Dar a Dejar entrever Que no iban a ser Las únicas Y ahorita vamos a empezar A ver Las otras dos Que vamos a agregar Las cuales Quedan Enmarcadas Dentro de lo que Podrían conocerse Como Enunciados Condicionales Y Bicondicionales Entonces Enunciados Condicionales Nos referimos Enunciados Que son de la forma Si esto ocurre Entonces Lo otro ocurre Entonces vamos a ver Un enunciado De la forma Si Entonces Que también se podría Interpretar de esta forma Si P Entonces Q Para no dejar Los tres puntos Entonces Donde P y Q Van a ser Proposiciones Lo que sea Que se nos ocurra Colocar ahí Entonces 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 Un enunciado De este tipo Se conoce Como Enunciado Condicional Enunciado Condicional Ejemplo Vamos a ver Si 4217 Es múltiplo De nueve Entonces 4217 Es múltiplo De tres Ok Entonces Este es un ejemplo Pueden observar Aquí la forma En la que está redactado Si esto Podríamos llamar P Entonces Esto Que podemos llamar Q Sin embargo Como En el En el lenguaje Cotidiano A veces Omitimos Este entonces También Puede llegar A suceder Que tengamos Expresiones De este tipo Si X Es mayor Que cero Y Y Es mayor Que cero X Por Y Es mayor Que cero Y esto Sigue siendo Un resultado De Un enunciado De La forma De forma Si entonces Aunque no Aparezca el Entonces Entonces Simplemente Aquí decimos Que si X Es positivo Y que Es Positivo X Por Y Tiene que Ser Positivo Entonces Esto Suele suceder En el lenguaje Cotidiano En el lenguaje Algunas veces Algunas expresiones Quedan escritas De esta manera Simplemente A veces Se suele omitir El entonces Y yo Personalmente Prefiero No hacerlo Pero Se lo explico Porque al final De cuentas No es solamente Como yo lo haga Sino como lo pueden Encontrar Entonces Eso Esto también Esto también Sería un ejemplo De enunciado Condicional Hay otras Alternativas Por ejemplo Podríamos Decir Que Lloverá Lloverá Si no está Soleado Aquí No Ya no se ve Exactamente De la forma Si entonces Pero nosotros Podemos Paraplasearlo De manera Que La frase Se entienda Si no Está Soleado Entonces Lloverá Y estamos Diciendo La misma Frase Simplemente Que Estructurada De manera Diferente Entonces Esto también Sería Técnicamente Un enunciado Condicional Solo Que Pues Esto es Como por Decirlo Así La forma Con la que Lo trabajamos De hacer Nuestro Nuestro Juguete Lo que vamos A estar Estudiando Pero ya En la práctica Pues podemos Encontrar Enunciados De esta Forma Y Hay otras Posibilidades Que estas Ya son Son un poquito Menos usuales Pero También pueden Llegar a ocurrir Y Digamos Una Condición Necesaria Para que Un número O para que Para que A ver Vamos a decir Que 7 Una condición Necesaria Para que 7 Sea un Número Primo Es que No tenga Divisores Entre 1 Y 7 Entonces Aquí Esto lo podemos Reescribir De la Siguiente Manera Podemos Decir Si 7 No tiene Divisores Entre 1 Y 7 Entonces 7 7 Esprimo Entonces Aquí estamos Diciendo Que Una condición Necesaria Para que Esto ocurra Es Esto de aquí Eso se traduce De esta manera Así que También sería En ese caso Un enunciado Condicional Y Otro ejemplo Para que Para que Miremos La contraparte Es lo siguiente Una condición Necesaria Perdón Una condición Suficiente Mejor Mejor Lo voy a redactar Así Permítame El fuego Es una condición Suficiente Para que Haya Humo Entonces Aquí También Esta Parte De condición Suficiente Nos va a entender Que es un enunciado De forma Si entonces Y la forma Sería la siguiente Vamos a ver Entonces Sería Si hay fuego Permítame Si Si hay fuego Entonces Hay humo Solo déjenme Lo repito De nuevo Para asegurarme De que está bien Ok 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 Si está bien Solo que Donde tengo que Corregirme En el anterior Porque lo puse Al revés Si hay una condición Necesaria Para que el número Sea primo Es esto de aquí Eso significa Que es necesario Aunque Permítame Si es necesario Entonces Va a ocurrir Si o si Ok Si Es al revés Este es Ok Aquí tiene que ser Al revés Porque Si es necesario Significa que Si esto ocurre Lo La otra parte Que es Y que no tenga divisores Entre 1 y 7 Es necesario Que ocurra Entonces La traducción Correcta Forma Si entonces Sería la siguiente Si 7 Es un número Primo Entonces No tiene divisores Entre 1 y 7 Y pues bueno El caso Al final de cuentas No es tanto Interpretarlo De la forma Condición necesaria O condición suficiente Porque Es Es muy De la vieja escuela Por decirlo así A lo que me refiero Es que ya En En siglo 21 Es muy raro Encontrar Textos Que expresen Los condicionales Los enunciados Condicionales De la forma Es una condición Necesaria O es una condición Suficiente Es más De la vieja escuela Por decirlo así Es más del siglo pasado El siglo pasado Si era Prácticamente Como el Pan de cada día Hacer estas Interpretaciones Porque Había por decirlo así Mucho más lectura En ese caso Y en ese caso Pues Buscaban No solamente Expresar las ideas Sino decirlas De manera elegante Por decirlo así Entonces buscaban En lugar de decir Si no está soleado Entonces lloverá Entonces lo expresaban Como La lluvia Es una condición Es una condición Necesaria Para Un día No soleado O algo Por el estilo Entonces Era más como Redactarlo De manera Elegante Por decirlo así Entonces Yo se los muestro Porque Lastimosamente Y Quizás no lastimosamente No hay por qué Lamentarlo Simplemente es la realidad Y Algunas veces Tenemos que leer textos Que son Redactados Y que O que son viejos Entonces Toca leerlos como son Y toca interpretarlos así Por eso se los muestro Pero no va a ser El objetivo de la clase Sentarse en estas Interpretaciones Sino más en las primeras Entonces Y Ok Y Bueno Entonces Ya vimos Más o menos Que son Enunciados Condicionales Ahora La simbología O la forma Proposicional De un Enunciado Condicional Es la siguiente En lugar En lugar de decir Si P Entonces Q Nosotros Utilizamos Los símbolos P Una flecha Q Y usualmente Esto lo voy a leer Como P Implica Q Entonces Esto es Una Implicación O Condicional Y pues Esta Esta flecha Que es la de implicación Es una nueva Y en este caso Sería la cuarta Conectiva lógica Que nos interesa Entonces Al ser una Conectiva lógica Lo que nos interesa Ahora es Ver Su tabla de verdad Para poder aplicarla En tablas de verdad Más extensas Y poder establecer Equivalencias lógicas En las cuales Se encuentren Condicionales Entonces Vamos a empezar Igual P Y Q Ocuparíamos Cuatro filas Y P Implica Q Entonces Primero se los digo Tal como es Y luego intentamos Darles sentido Esto Únicamente Va a ser Falsa Si Algo verdadero Implica Algo falso Es decir En esta fila Y aquí Si es importante Ver el orden Porque aquí No va a ser Lo mismo P Implica Q Que Q Implica P Entonces La única forma En la que una implicación Sea falsa Es que algo verdadero Me conduzca A una Algo falso O implique Algo falso De ahí Una verdad Me implica Una verdad Eso es Tiene perfectamente Sentido Que sea verdadero Entonces Es implicación Entonces Esta última Que algo falso Me conduzca A algo falso También Perdón Esto es verdadero También Es perfectamente Tiene todo el sentido Del mundo Que algo falso Me Implique algo falso Lo único Lo único que está Así como En la incertidumbre Es Es posible Realmente Que algo falso Me Implique Algo verdadero Entonces Permítame Veo Vamos a ver Ah ok Dice Johnny Que en el libro De Susana Aparece que Este es verdadero Ah ok Y Si es Es prácticamente Lo Esta última Esta última Esta última Análisis Y me está preguntando Que En el libro De Susana Dice que Este Enunciado Condicional Es verdadero Si Si cero Es igual a uno Entonces Uno es igual a dos Eso es algo Que es perfectamente Cierto Eso es verdadero Si cero Es igual a uno Es perfectamente Posible que uno Sea igual a dos Y de hecho Se podría incluso Hasta comprobar Si cero Fuese igual a uno Y yo sumo uno En ambos lados Que me va a quedar Uno Igual a dos Entonces Si yo parto De esto Aunque yo sé Que es falso Pero si parto De esto Puedo comprobar Esto de aquí Aunque también Sé que es falso Entonces Entonces la implicación Sigue siendo verdadera Aquí está la prueba De que se puede comprobar Aunque Al final de cuentas Tanto Esta primera parte Como la última Sean falsas La implicación Seguiría siendo cierta Entonces Vamos a ver Listo Entonces A todo esto Lo que nos falta Analizar entonces Es Si algo falso Nos puede implicar Algo verdadero Eso Es realmente Correcto De pronto Es como Bueno Se lo voy a A explicar Por ejemplo Con una ligera Variación O de esta De este ejercicio Si Cero es igual a uno Entonces Cero es igual a dos Perdón 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 Dos es igual a dos Es lo que O mejor No Si cero es igual a uno Entonces Uno es igual a uno Entonces Esto es algo falso Y esto es algo Verdadero Y ahorita Les voy a mostrar Cómo es Cómo es cierto Que Esta implicación Es verdadera Entonces Partamos de esto Si cero es igual a uno Entonces Yo a esto Le voy a sumar Uno a ambos lados Entonces Va a quedarme así Aparentemente Estoy haciendo lo mismo Pero Vamos Voy a hacer un pequeño cambio Perdón Pero También estoy diciendo Que cero es igual a uno Entonces Voy a cambiar este uno Por un cero Porque al final de cuentas Cero es igual a uno Según lo que estoy Suponiendo aquí Entonces Aquí al lado izquierdo Me va a quedar uno Y aquí Si yo lo cambio por cero Me va a quedar así Y la suma Me queda uno Igual a uno El cero A la izquierda Lick Si no Esto y aquí Si lo sustituí Por uno También Bueno También Pero entonces La cuestión aquí No está En En cuáles son Todas las posibilidades Sino Que de algo falso Puedo llegar A algo verdadero Y aquí está la prueba Entonces Es Es como Un poquito vacío Porque al final de cuentas Es como que yo diga Si esto ocurriese Aunque nunca va a ocurrir Pero si ocurriese Entonces es todo Entonces es como Bueno Eso nunca va a ocurrir Entonces no importa realmente Si es verdadero o es falso Esa es la moraleja aquí Si yo parto de algo falso Que son estas dos filas No importa si lo Si mi conclusión es verdadera o falsa Porque como estoy partiendo De algo que no va a ocurrir Entonces Yo puedo decir Si está bien Lo que querás Es cierto Vas a encontrar un método Por muy extraño que sea Pero vas a encontrar un método De comprobarlo Porque estás partiendo De algo falso Entonces la moraleja aquí Es que en una condicional Si uno parte De algo falso No importa Si la conclusión Es verdadero o falsa Va a existir un método En el cual se pueda comprobar Entonces En esencia Por eso la tabla de verdad De la implicación Queda de esta forma Nos vamos a dar cuenta Que usualmente Las implicaciones Solo nos va a interesar Tanto en la clase Como de manera Como de manera práctica En las siguientes clases Que puedan Que puedan llevar Después de esta En que la utilización práctica De una implicación Recae en estos dos casos Porque usualmente Suponemos que nuestra hipótesis Es cierta Que por cierto Hablando de hipótesis Se me olvidó mencionarlo Pero Aquí Antes de La tabla de verdad A la primera parte Se le llama hipótesis Y a la segunda parte Se le llama conclusión Entonces Ahora sí Lo que Ustedes Van a encontrarse Comúnmente Es que Nos va a interesar Una implicación Suponiendo De entrada Que la hipótesis Es verdadera Entonces Porque a partir de aquí El hecho de que La implicación Sea verdadera o falsa Depende únicamente De la conclusión Entonces Pero Resulta que También en matemática Es muy Útil Que esto sea así O sea Considerar estos Otros dos casos Y lo vamos a ver Por ejemplo Cuando Cuando Hagamos Análisis A partir Con el conjunto vacío Entonces Si Seguramente Rende recordar Que si ustedes Intersectaban Dos intervalos Que no Tenían ningún Número en común El resultado Era el conjunto vacío Entonces En el curso Lo vamos a analizar También el conjunto vacío No solamente Con intervalos Sino con otra Perspectiva Pero El caso es que Muchas de las cosas Que uno puede comprobar Con ese conjunto vacío Se basan En esta implicación De aquí De algo falso Que implica Cualquier cosa Entonces Tiene su razón De ser Que esto sea así Pero Y es para Casos muy contados Es como Es algo Que vamos a ver después Que el hecho De que cero Factorial Sea uno En caso de que He escuchado alguna vez De factorial Es más que todo Una convención En toda la comunidad De matemáticos Que Algo comprobable Por eso se deja Dentro de la definición Y no con una fórmula Entonces Es común Hay situaciones En las cuales Por el simple hecho De que Algo resulta útil Entonces Se acepta como tal Aunque Quizás no parezca Tener algún sentido Con alguna otra Idea ¿Y cuánto es Cero Leado a la cero? Ok Eso sí sería Una forma Sería Un Algo no definido Esa sería La respuesta Que Basado en la definición Sería lo que habría que decir Cero a la cero No estaría Definido Como tal Entonces Podríamos ponernos A filosofar De cuál podría ser O cuál debería ser Ese valor Pero Al menos En la clase de hoy No No vamos a Discutirlo Pero sí La respuesta adecuada Sería Cero a la cero Perdón Que cero a la cero No está definido Es como cero entre cero Algo así No está definido Entonces Ok ¿Qué iba a hacer Después de esto? Ah sí Antes de Terminar La clase Porque ya nos va dando La hora Quería mostrarles Unas cuantas Equivalencias Que Van a ser Como propiedades Que ocurren Con implicaciones Entonces Esto lo llamaría Equivalencias Que involucran Condicionales O implicaciones Y en esencia Son dos Primero Resulta que P Implica Q Por una cuestión Principalmente De Para ponerlo En resumidas cuentas Aquí solamente Hay Hay cuatro Hay cuatro valores ¿Verdad? Entonces Cada uno puede ser Verdadero o falso Cuando estudiamos Combinatoria Damos cuenta Que eso nos deja Un total de 16 Posibilidades Y pues al ser Tan pocas Resulta que Hay combinaciones Como esta O hay Objetos como este Que se pueden expresar Combinando las tres Conectivas lógicas Anteriores O algunas veces No las tres Sino que solamente dos Entonces Resulta que P implica Q Es lógicamente Equivalente A No P O Q Y vamos a hacer Una pequeña tabla Antes de terminar Y la otra equivalencia Es que Si yo hago La negación De una implicación Y esto sería Equivalente A la negación De esto Que al final Quedaría P Y no Q Es decir Si a esto Para obtener Este último resultado Es bien sencillo Se puede hacer Con una Con reglas De la lógica Con las equivalencias Lógicas Que Hemos estado estudiando Entre ayer y hoy Si yo niego esto Entonces voy a negar Esto de aquí Y aplico una ley De De Morgan Y una ley De doble negación Y obtengo resultados Entonces Esta última Se la voy a dejar Para que ustedes la hagan Ya sea por tabla De verdad O ya sea por Equivalencia lógica Pero esta de acá arriba Si la vamos a hacer En una tabla Entonces Tengo a P Y Q Vamos a comprobar Esta Entonces Verdadero Verdadero Falso Falso Verdadero Falso Verdadero Falso Que entonces P implica Q Esta ya la tenemos Y pero para irla Practicando La implicación Va a ser falsa Solo cuando la primera Es falsa Perdón Cuando la primera Es verdadera Y la segunda Es falsa Entonces Es en esta fila De aquí Esta de aquí Es la única Que va a ser falsa De ahí en todas Las demás Va a ser verdadera Otra forma De construir la tabla Que a veces La suelo utilizar Es Bueno P implica Q Me voy a P Y todas las que aparecen falsas Automáticamente Las pongo verdaderas Sin siquiera revisar Qué valor de Q Hay Cuando en la primera La hipótesis sea falsa Automáticamente Es verdadero Ni se revisa El valor de Q Ahora Para los valores En los que P Es verdadero Solo va a ser verdadero Cuando las dos Sean verdaderas Como en la parte De De conjunción Entonces Eso ocurre solamente aquí Y en las que sobren Van a ser falsas Entonces Cualquiera de los dos Métodos que utilicen Vamos a llegar a lo mismo Como pudieron comprobar Ok Ahora vamos a construir Esta Ocupo Antes de hacer la disyunción Ocupo no P Entonces Esto es Falso Falso Verdadero Verdadero Y ahora voy a hacer No P O Q Entonces Voy a hacer la disyunción Entre estas dos Entonces ¿Cuándo es falsa? Es falsa Cuando Las dos son falsas O sea Aquí Segunda fila ¿Hay alguna otra? No En todas las demás Hay por lo menos Una verdadera ¿Y cuál es la conclusión? Pues al revisar las filas O las columnas Correspondientes A estas dos Proposiciones Pues Son idénticas Por lo tanto Son equivalentes Y de ahí sale Este equivalente De aquí La otra Como les digo Ya les di dos Alternativas Para comprobarla No es complicada Entonces Creo que Vamos a dejarlo Por ahí Mañana veríamos Los condicionales Ok Sí Mañana veríamos Los bicondicionales Y Y sí Vamos a dejarlo ahí Por hoy No sé si hay alguna duda Antes de que terminemos Entonces Muchas gracias Bueno Listo Entonces Seguimos mañana Y que tengan Feliz tarde Feliz tarde Feliz tarde Feliz tarde Feliz tarde